¡Adiós! Están entrando a la niebla espesa en el bosque oscuro. Dirección desde el inframunto, por Juanma Florian. Locución, Novo Templario AC. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Un espacio de misterio, conspiraciones, creepypastas y todo lo paranormal. Todos los martes, desde las 9 de la noche. Porque todos los martes, son martes 13. ¡Adiós! 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 Si estás en tu moto, caminando en tu vehículo particular o en transporte público, súbele el volumen a tu equipo de audio. ¡Adiós! 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 Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo al otro día en Latam y toda la gente de habla hispana de nuevo martes, frío, con lluvias volvimos a toda esta etapa de invierno este fin de semana pasó raudo y veloz en Colombia, para los que no saben se celebró el día del amor y la amistad es como la versión de San Valentín nuestra sé que en algunos otros países de Latam lo celebran, si no estoy mal, como en febrero en Estados Unidos se celebra en febrero y en otros países también pero aquí en Colombia se hace en estas fechas asimismo, curiosamente, en Chile fue la independencia y hicimos una reunión con varios chilenos aquí en Bogotá, Colombia y aquí quiero mandar un saludo muy grande y muy fraterno, ya que nos reunimos en la Casa Club de Mafia un club que, un motoclub que ha sido amigo de la Casa, tanto de Radio Motera como mío, desde su fundación hermanos de Caballeros Templarios Colombia, Morosay Colórdena cual yo soy el presidente y nos abrieron sus puertas para tener esta reunión sobra decir que la amabilidad y el apoyo que hay en esta hermandad entre clubes de tantos años hace que los lazos se estrechen cada día más y quiero darle un gran agradecimiento a todo el motoclub mafia a su presidente Eduardo Dragón y a los administradores de la Casa Club a Cate y a Cristian por su buena atención también quiero que sé que los he dejado un poco descuidados en los saludos pero no, no se me pasan es que estos programas han sido tan intensos que pues se nos ha pasado el tiempo entonces quiero hacerlo como es atípico por siempre los debo al final de darle un gran abrazo a Juan Cayo Perellano a Abel a Jimena Germanos a Francisco Sánchez a Seijuan a Lady Ara a Jimena Rum Rum a toda la gente que nos escribe día tras día de los programas que llevamos y están siempre pendientes a todo lo que hacemos desde Radio Motera y el canal de YouTube Blobo Templario hace de verdad un gran abrazo gracias por todas estas suscripciones gracias porque aunque tenemos esta digamos esta sombra de baneo digámoslo así que nos han impuesto por manejar estos temas ustedes siguen ahí gracias por sus suscripciones porque aunque nos hayan quitado algunos pues estamos volviendo a tomar la fuerza y se siguen suscribiendo para la gente que está despertando y también un agradecimiento para las personas que conocí este fin de semana gente que para mi grata sorpresa está muy despierta que de pronto los vamos a tener aquí en el canal haciendo nuevos lazos de pronto nuevas alianzas y seguimos adelante de verdad conocí gente muy especial este fin de semana y ténganlo por seguro que nada raro que veamos escuchemos alguno de ellos acompañándonos en algún momento de este programa sin más dilación pues comencemos con el tema hoy la pirámide de poder corrupción y aquí que vamos a hacer como ustedes saben este viene este programa viene de un hilo que comenzó desde el programa que hicimos del Titanic donde hablamos de la Reserva Federal donde después de ese programa que causó bastante interés en muchos de ustedes continuamos con la conspiración de la obsolescencia programada pasando a la granja humana y por fin empezando con esta primera parte de estos programas que son la pirámide del poder del dinero que fue la anterior que fue bastante fuerte es más algunos me hicieron algunos comentarios que había quedado un poco abajo pero no es eso lo que pasa es que tenemos que transmitir este tipo de información muy concreta hacia todos ustedes y este hilo que hemos venido trayendo hoy nos trae a esta segunda parte de este archivo que si se los traemos totalmente completo traducido arriesgándonos como les decía la vez pasada por eso de nuevo y no se me acaban las gracias para todos ustedes de que sigan apoyando Radio Motera y que sigan apoyando el canal porque en cierta forma hay un gran riesgo de censura cosas así porque si estamos trayendo los archivos originales y mostrando la información sin tapujos sin manipulación directa entonces todo esto nos trajo a este punto hoy continuando con lo que hemos visto de cómo era la creación del dinero como los bancos se siguen haciendo cada vez más ricos como las corporaciones son las que en verdad manejan desde una forma muy dictatorial todo lo que son de verdad los gobiernos las sociedades las políticas entonces hemos llegado a esta parte de algo que nos atraña a todos no solo a los que hablamos a los de habla hispana los que hablamos español sino a todo el planeta porque vamos a hablar del cáncer más grande que tiene la sociedad y se llama la corrupción es bien sabido que nuestro país bueno es de donde estamos emitiendo que es Colombia es uno de los países más corruptos que hay y es verdad nadie se salva no crean aquí nadie se salva no piensen en falsos mesías no nadie se salva todo el mundo ha recibido la bolsita de plata todo el mundo se ha hecho y lo peor es que la gente sigue dormida aunque les muestren los videos aunque les muestren las cosas tenemos que despertar no hacer ni derecha ni izquierda acuérdense lo que les he hablado en varias ocasiones si tú ves que tus palabras están polarizadas a una derecha a una izquierda a un rojo a un azul a un verde a un amarillo quiere decir que el sistema ya te atrapó ya estás adoctrinado por una de esas esquinas que te quieren mantener para sabiendas que todo esto ya está programado planeado puesto de acuerdo entre ellos de cómo se lo van a turnar de las agendas que vienen así cada 10 años cada 20 años cada 50 años como lo van haciendo en las grandes agendas de cada 100 años y cada 250 años entonces tratando este tema en este momento que es la corrupción lo vamos a seguir viendo de primera mano de este documental de esta investigación pura de cómo es que en verdad acogiéndose o con la falsa bandera de una globalización se da a la puerta de nuevo con otra estratagema otra estratagema adicional de lo que es poder manejar gobiernos enteros pueblos enteros y mantenerlos sujetos bajo ciertas técnicas muy inteligentes muy manipuladoras pero sobre todo muy mezquinas con la humanidad no le demos más largas a este asunto y comencemos piramida de poder corrupción sigue al lobo en youtube instagram y todas las redes como lobo templario AAC y si no que os lleguen visitantes en la noche este proceso de manipulación por parte de la corpocracia mediante el instrumento de la deuda el soborno y el derrocamiento político tiene un nombre se llama globalización igual que la reserva federal mantiene al público estadounidense en una posición de servidumbre forzada mediante la deuda perpetua la inflación y el interés el banco mundial y el fmi juegan ese papel a escala global la trampa es la siguiente provocar el endeudamiento de un país bien por su propia imprudencia o corrompimiento del líder luego imponer condicionalidades o políticas de ajuste estructural que a menudo consisten en nada otro que la devaluación de la moneda cuando el valor de este cae lo mismo ocurre con todo lo valorado a base de ella esto pone los recursos nativos a disposición de los países depredadores en una fracción de su valor real grandes recortes en la financiación de programas sociales que suelen incluir el sistema escolar y sanitario comprometiendo así el bienestar e integridad de la sociedad dejando al público vulnerable a la explotación privatización de empresas públicas esto significa que las importantes infraestructuras del país pueden ser adquiridas y reguladas por corporaciones extranjeras en busca de beneficios por ejemplo en 1999 el banco mundial instó al gobierno boliviano a vender el sistema público de aguas de su tercera ciudad más grande a una subsidiaria de la corporación estadounidense Bechtel en cuanto a esto ocurrió las facturas del agua para los ya empobrecidos residentes se dispararon no fue hasta que hubo una revuelta popular que el contrato de Bechtel se anuló luego tenemos la así llamada liberalización del comercio o la apertura de la economía eliminando toda restricción al comercio internacional esto permite ciertas manifestaciones económicas abusivas como corporaciones transnacionales importando sus propios productos producidos en masa y vendiéndolos más baratos que la producción local arruinando así las economías locales un ejemplo es Jamaica que después de aceptar créditos y condicionalidades por parte del Banco Mundial perdió sus grandes mercados de grano debido a la competencia con los importadores occidentales hoy miles de granjeros en Jamaica están sin trabajo porque son incapaces de competir con las grandes corporaciones luego está la creación de numerosas al parecer inadvertidas e inhumanas fábricas que explotan a los trabajadores aprovechando la penuria económica impuesta además debido a la desregularización de la producción la destrucción medioambiental es perpetua ya que los recursos del país son a menudo explotados por corporaciones indiferentes mientras vierten grandes cantidades de polución deliberadamente la demanda judicial medioambiental más grande de la historia del mundo se está llevando en nombre de 30.000 ecuatorianos del Amazonas contra Texaco ahora propiedad de Chevron así que es contra Chevron pero por actividades llevadas a cabo por Texaco se estima que es más de 18 veces más de lo que Exxon Valdes vertió en Alaska en el caso de Ecuador no fue un accidente las petrolíferas lo hicieron a sabiendas para ahorrar dinero y no tener que disponer de los residuos adecuadamente además si echamos un breve vistazo a los resultados de las iniciativas impulsadas por el Banco Mundial y sus asociados que claman ayudar a los países pobres a desarrollarse y aliviar la pobreza veremos que todas ellas no han hecho más que aumentar la brecha entre riqueza y pobreza mientras los beneficios empresariales se han disparado en 1960 la diferencia de salario entre un quinto de la población en los países ricos y un quinto de la población de los países más pobres era de 30 a 1 en 1998 de 74 a 1 mientras el PIB global aumentó un 40% en 1970 y 1985 el número de pobres aumentó el 17% entre 1985 y 2000 el número de los que viven con menos de un dólar al día aumentó un 18% incluso el Comité Económico Conjunto del Congreso de Estados Unidos admitió que el porcentaje de éxito de los proyectos del Banco Mundial es un mero 40% a finales de los 60 el Banco Mundial intervino en Ecuador con grandes préstamos durante los 30 siguientes años la pobreza en ese país creció del 50 al 70% el desempleo o empleo precario creció el 15% al 70% la deuda pública aumentó de 240 millones a 16 mil millones mientras que la proporción de recursos asignados a los pobres bajó el 20% al 6% en el año 2000 el 50% del presupuesto nacional de Ecuador tenía que asignarse al pago de la deuda es importante comprender que el Banco Mundial es un banco estadounidense apoyando intereses estadounidenses y donde Estados Unidos tiene derecho a veto sobre las decisiones siendo el mayor proveedor de capital y de dónde viene ese dinero pues claro de la nada mediante el sistema de reservas fraccionaria de las 100 economías más grandes del mundo basándonos en el PIB solo el 51 son corporaciones y de esas 51 corporaciones 47 tienen su sede en Estados Unidos Walmart General Motors o Exxon son más poderosas económicamente que Arabia Saudita Polonia Noruega Sudáfrica Finlandia Indonesia y muchos otros países y mientras las barreras protectoras del comercio se van eliminando las monedas se van juntando para ser manipuladas en mercados flotantes y las economías estatales se van derribando en favor de la competencia libre en un capitalismo global el imperio se expande te levantas enciendes tu pantalla de 21 pulgadas y gritas viva América o viva la democracia no hay ninguna América no hay ninguna democracia solo hay IBM ITT y ATT Dupont Dow Union Carbine y Exxon esas son las naciones del mundo de hoy en día ¿de qué crees que hablan los rusos en sus consejos de estado? ¿de Karl Marx? sacan sus gráficos de programación lineal teorías de decisión estadística soluciones de mínimos y máximos y computan la probabilidad precio-coste de sus transacciones e inversiones exactamente igual que nosotros ya no vivimos en un mundo de naciones y ideologías señor Bale el mundo es un conjunto de corporaciones inexorablemente determinado por las inmutables leyes del comercio el mundo es un negocio señor Bale acumulativamente la integración del mundo en todo particularmente en términos de globalización económica y las míticas cualidades del libre mercado capitalista representan un verdadero imperio en sí mismo pocos han sido capaces de escapar a los ajustes estructurales y condicionalidades del banco mundial el FMI o los arbitrajes de la organización mundial de comercio instituciones financieras e internacionales que aún siendo inadecuadas determina lo que significa la globalización económica tal es el poder de la globalización que durante nuestras vidas es muy probable que veamos la integración equilibrada o no de todas las economías nacionales del mundo en un solo sistema global de libre mercado Jim Harrison presidente del senado del foro mundial unas cuantas personas con poderes económicos están quedándose con el control del mundo entero poderes que dominan los recursos naturales que necesitamos para vivir mientras controlan a la vez el dinero que necesitamos para obtener esos recursos el resultado final será un monopolio mundial basado en no en la vida humana sino en el poder financiero y corporativo y mientras la desigualdad crece cada vez hay más gente que se desespera así que el establishment se ha visto obligado a idear una nueva manera de tratar con cualquiera que desafíe el sistema así que nació el terrorismo el término terrorista es un concepto vacío que puede referirse a cualquier persona o grupo de personas que decida desafiar el establishment no hay que confundir esto con la ficticia Al Qaeda que era de hecho el nombre de una base de datos de los muyajidines apoyados por Estados Unidos en los años 80 la verdad es que no hay ningún ejército islámico o grupo terrorista llamado Al Qaeda lo sabe cualquier oficial de inteligencia que esté bien informado lo que se ha hecho es una campaña de propaganda para que la gente crea en la presencia de una entidad en concreto el país detrás de esta propaganda es Estados Unidos Pierre-Henry Brunel ex oficial de la inteligencia francesa en 2007 el departamento de defensa recibió 161 mil 800 millones de dólares para afrontar la supuesta guerra contra el terrorismo según la agencia nacional de antiterrorismo en 2004 apenas 2 mil personas en todo el mundo murieron a causa de actos terroristas de ese número ni siquiera 70 eran ciudadanos estadounidenses utilizando esta cifra como el punto de referencia es curioso que cada año dos veces más personas mueren por culpa de alergias al cacahuate que por actos terroristas al mismo tiempo la causa principal de muerte en Estados Unidos son las enfermedades coronarias que matan a unas 450 mil personas al año aún así en 2007 la asignación de fondos gubernamentales para la investigación de este problema fue de unos 3 mil millones esto significa que en 2007 el gobierno gastó 54 veces más para evitar el terrorismo que para prevenir las enfermedades que cada año matan 6 mil 600 veces más gente que el terrorismo sin embargo como los términos terrorismo y al-qaeda aparecen arbitrariamente en cada noticiero en relación con cualquier acto contra intereses estadounidenses el mito no para de crecer a mediados de 2008 el fiscal general de Estados Unidos propuso que el congreso declarara oficialmente la guerra contra este grupo ficticio sin mencionar el hecho de que desde julio de 2008 hay ahora en Estados Unidos más de un millón de personas en la lista de gente a vigilar por su posible vínculo al terrorismo estas llamadas medidas antiterroristas por supuesto no tienen nada que ver con proteger a la población sino proteger el establishment contra el creci-antiamericanismo tanto a nivel nacional como internacional que está fundado legítimamente en la expansión del imperio corporativo que explota el mundo los verdaderos terroristas no se reúnen en la oscuridad a medianoche o gritan Allah es grande antes de activar una bomba los verdaderos terroristas llevan trajes costosos y trabajan en los cargos más altos del gobierno y del mundo de los negocios entonces ¿qué hacer? ¿cómo frenar un sistema de codicia y corrupción que ha generado tanta inercia y poder? ¿cómo parar este aberrante comportamiento de los que no sienten compasión alguna por los millones de personas masacradas en Irak y Afganistán para que la corpogracia pueda controlar recursos energéticos y la producción de opio para beneficio de Wall Street? Antes del año 1980 Afganistán producía el 0% del opio mundial después de 1986 cuando los muyajidín apoyados por Estados Unidos y la CIA ganaron la guerra de Afganistán el país producía el 40% del suministro mundial de heroína llegado en el año 1999 el porcentaje era de 80% en todo el mercado pero entonces ocurrió algo inesperado los talibanes llegaron al poder y hasta el año 2000 consiguió destruir casi todos los campos de opio la producción cayó de más de 3 mil toneladas a sólo 185 una caída del 94% el 9 de septiembre de 2001 los planes para la invasión definitiva de Afganistán estaban sobre la mesa del entonces presidente Bush dos días más tarde tenían la excusa hoy la producción de opio en el Afganistán controlado por Estados Unidos alcanza el 90% del mercado batiendo nuevos récords cada año ¿cómo paramos un sistema de codicia y corrupción que condena a las poblaciones vulnerables a ser explotadas para beneficio del Madison Avenue o en el que ingenieros señalan en falso ataque terroristas por pura manipulación o que genera modelos de operación social que llevan inherentemente a la explotación o que sistemáticamente reduce las libertades civiles y viola derechos humanos para protegerse a sí mismos de sus propias carencias ¿cómo tratamos con las numerosas instituciones tales como el Consejo de Relaciones Extranjeras la Comisión Trilateral o el Grupo Widerberg u otros grupos antidemocráticamente elegidos que confabulan a puerta cerrada para controlar los elementos políticos social financiero y medio ambiental de nuestras vidas para encontrar la respuesta debemos primero encontrar la verdadera causa subyacente ya que el hecho es que los grupos basados en egoísmo corrupción poder y beneficios no son el verdadero origen del problema sino sus síntomas la codicia y la competencia no son el resultado del inmutable temperamento humano la codicia y el miedo a la escasez en realidad se crean y se amplifican la consecuencia directa de lo cual es que tenemos que luchar entre sí para sobrevivir bernard liter fundador del sistema monetario de la ue me llamo jack fresco soy diseñador industrial e ingeniero social tengo mucho interés por la sociedad y el desarrollo de un sistema que sea sostenible para todo el mundo en primer lugar la palabra corrupción es una invención monetaria ese comportamiento aberrante y destructivo para el bienestar de la gente en realidad se trata del comportamiento humano que parece estar determinado por su entorno es decir que si uno crece con los indios en minolas desde pequeño y nunca ve otra cosa sostendrá ese sistema de valores lo mismo se aplica a naciones individuos o familiares que tratan de adoctrinar a sus hijos en ciertas ideologías de su país hacerles sentir que forman parte de ello así se construye una sociedad llamada establecida ya que establece un punto de vista funcional y perpetuable sin embargo todas las naciones son en realidad emergentes no establecidas por tanto luchan contra las nuevas ideas que puedan interferir con el establishment los gobiernos tratan de perpetuar lo que les mantiene en el poder a la gente no se la elige para cumplir un cargo político y cambiar cosas sino para que mantengan las cosas como están así pues a la base de la corrupción está nuestra sociedad quiero que esto quede claro todas las naciones son esencialmente corruptas porque tienden a conservar las instituciones ya existentes no pretendo ni elogiar ni maldecir a todas las naciones pero el comunismo el socialismo el fascismo el sistema de libre empresa y todas las demás subculturas son lo mismo son todas fundamentalmente corruptas lo que más destaca de nuestras instituciones sociales es su necesidad de autopreservación tanto si hablamos de corporaciones religiones o el gobierno su interés primordial es siempre preservar su propia institución por ejemplo la última cosa que le gustaría ver a una empresa petrolífera es el uso de una energía que escape a su control ya que eso le haría perder su relevancia del mismo modo la guerra fría y el colapso de la unión soviética fue una manera de preservar y perpetuar la hegemonía económica y global de Estados Unidos de forma similar las religiones condicionan a la gente para que se sienta culpable por inclinaciones naturales alegando que cada una de ellas ofrece el único camino al perdón y la salvación y a la raíz de la autopreservación institucional está el sistema monetario ya que es el dinero el que proporcionan los medios para la supervivencia y el poder por tanto igual que una persona pobre se podría ver obligada a robar para sobrevivir es una inclinación natural de una institución hacer lo que sea necesario para continuar obteniendo los mismos beneficios esto hace inherentemente difícil que las instituciones con ánimo de lucro cambien ya que la mera idea pone en riesgo no solo la supervivencia de grandes grupos de personas sino también todo el estilo de vida materialista asociada con la opulencia y el poder de ahí la obsesión con preservar relevancia social está en gran parte arreglada en la necesidad de obtener dinero o más bien beneficios la industria que gano yo con esto es lo que la gente piensa por tanto si alguien gana dinero vendiendo un cierto producto al mismo tiempo luchará contra la existencia de un otro producto que pueda amenazar su negocio esto en cambio provoca la falta de justicia y confianza en el prójimo un tipo se te acerca diciendo tengo justo la casa que usted estaba buscando es un vendedor cuando un médico dice creo que hay que quitarle el riñón no sé si está intentando pagarse un yate o si realmente hay que quitarme el riñón es difícil en el sistema monetario confiar en las personas si usted viene a mi negocio yo le digo esta lámpara es muy buena pero la lámpara del negocio de al lado es mucho mejor mi negocio no duraría mucho tiempo si fuera ético no duraría así que cuando uno dice que la industria se preocupa por la gente eso no es verdad ellos no pueden permitirse ser éticos porque su sistema no está hecho para atender el bienestar de la gente si realmente se preocupaban por la gente no existiría subcontratación de trabajos a la industria no le importa la gente solo la contratan porque todavía no hay suficientes máquinas así que no hablemos ni de decencia ni de ética porque ambas son contrarias a lo que se considera un buen negocio cualquiera que sea el sistema social fascista socialista capitalista o comunista la base sigue siendo el dinero el trabajo y la competencia la China comunista no es menos capitalista que Estados Unidos la única diferencia es el grado de intervención estatal en la economía la realidad es que el monetarismo por así decirlo es el verdadero mecanismo que dirige los intereses de todos los países del mundo la variante más agresiva y dominante del monetarismo es el sistema de libre impresa la perspectiva fundamental tal y como fue planteada por los primeros economistas del libre mercado como Adam Smith es que el interés individual y la competencia llevan a la prosperidad de la sociedad ya que la competencia crea incentivos que motiva a la gente a preservar sin embargo de lo que no se habla es como una economía basada en la competencia conduce invariablemente a la corrupción estratégica consolidación del poder y la riqueza estatificación social parálisis tecnológica explotación laboral y por último a la dictadura disfrazada de una élite con dinero la palabra corrupción se define con frecuencia como perversión moral si una empresa lanza desechos tóxicos al océano para ahorrar dinero la mayoría de la gente reconocerá que se trata de un comportamiento corrupto cuando Walmart abre su tienda en una ciudad pequeña forzando el cierre de pequeños negocios que no pueden competir aparece una zona gris pero que es exactamente lo que Walmart está haciendo mal porque deberían preocuparse por los negocios familiares que destruyen a nivel más sutil aún cuando a una persona se le despide porque se inventó una nueva máquina que puede hacer el mismo trabajo por menos dinero la gente suele aceptarlo como algo normal sin llegar a ver el dicho acto como una corrupción muy inhumana la verdad es que ya sea tirar desechos tóxicos al mar monopolizar el mercado o reducir la fuerza laboral el motivo es siempre el mismo ganar dinero existen diferentes grados de este mecanismo de autoprotección que siempre coloca el bienestar de la gente por debajo de las ganancias por consiguiente la corrupción no es solo un subproducto del monetarismo es su verdadero fundamento y mientras muchas personas reconocen esta tendencia de un modo u otro la mayoría no llega a darse cuenta de las amplias ramificaciones de tener este tipo de mecanismo egoísta como guía mental en la sociedad documentos internos demuestran que la empresa sabía con certeza que tenía un medicamento infectado por el sida así que retiraron el producto del mercado estadounidense y lo distribuyeron en Francia Europa y Asia y América Latina tanto el gobierno de Estados Unidos como la FDA permitieron que esto sucediera haciéndose de la vista gorda miles de inocentes murieron y la empresa lo sabía pero distribuyeron el producto sí o sí porque querían sacar algún provecho de este desastre así que ya ve la corrupción la corrupción forma parte del sistema estamos todos estafándonos unos a otros y decencia no es algo que podemos esperar estando las cosas como están me parece que la gente no sabe a quién elegir piensan en términos de democracia lo cual no es posible en una economía basada en monetarismo si alguien tiene más dinero para publicitar su mandato eso no es democracia sino algo que sirve a aquellos en posiciones de ventaja por tanto es siempre una dictadura de los élites los adinerados en este país podemos tener democracia o podemos tener una riqueza concentrada en manos de pocos pero no podemos tener ambas Louis van Dries Corte Suprema de Justicia es curioso ver cómo personajes anteriormente desconocidos aparecen de un día para otro en el escenario político como candidatos en las elecciones luego antes de que uno se dé cuenta tenemos que elegir entre un puñado de personas muy ricas de las cuales todas parecen compartir la misma visión social obviamente todo esto es una farsa todos esos candidatos están ahí porque cuentan con el apoyo del establishment financiero los que en realidad manejan este circo sin embargo muchos de los que se dan cuenta de la ilusión de la democracia en la que vivimos a menudo piensan si tan solo hubiera un político honesto y ético a quien votar estaríamos a salvo bueno aunque esta idea parece razonable bajo nuestra visión establecida del mundo es desafortunadamente otra falacia cuando consideramos lo que realmente es importante la institución de la política y por consiguiente los mismos políticos no tienen ninguna relevancia en cuanto a lo que hace girar a nuestro mundo y con él a nuestra sociedad no son los políticos los que pueden solucionar problemas ellos no tienen capacidad técnica para ello ellos no saben cómo solucionar problemas incluso si fueran sinceros no sabrían hacerlo son los técnicos los que producen las plantas desalinizadoras la electricidad los vehículos la calefacción o el aire acondicionado es la tecnología la que soluciona problemas no la política los políticos no pueden hacerlo porque no tienen la formación para ello poca gente hoy en día se para a pensar en lo que realmente hace mejorar sus vidas ¿es el dinero? por supuesto que no el dinero no se puede comer ni arrancar el coche con él es la política todo lo que los políticos pueden hacer es crear leyes presupuestos y declarar guerras es la religión tampoco la religión no es más que un solaz emocional e intangible para aquellos que lo necesitan el verdadero don que tenemos los seres humanos que ha estado detrás de todo lo que ha mejorado nuestras vidas a lo largo de la historia es la tecnología ¿qué es la tecnología? la tecnología es un lápiz que le permite a uno expresar ideas sobre una hoja de papel para comunicarse con el otro la tecnología es un coche que nos permite desplazarse más rápido que andando la tecnología son unas gafas que permiten ver a quien tiene la vista borrosa la tecnología es simplemente una extensión de los atributos del hombre que reduce el esfuerzo humano liberándonos de una tarea o de un problema en particular imaginemos que serían nuestras vidas hoy sin teléfono horno ordenador avión todo lo que hay en nuestras casas que solemos dar por sentado desde el timbre hasta la mesa o el lavaplatos es tecnología generada por la creatividad científica de los técnicos humanos no el dinero la política o la religión esas son instituciones falsas nos dicen describirle a los congresistas pero que sentido tiene los congresistas deberían estar en la vanguardia de la tecnología de las investigaciones del crimen de todos los factores que moldean el comportamiento humano pero que clase de personas son ellos para cumplirlo el futuro traerá consigo muchos desafíos pero la pregunta que se hacen los políticos es ¿cuánto va a costar el proyecto? la pregunta no es ¿cuánto va a costar? sino ¿tenemos los recursos? y hoy en día sí tenemos los recursos para alojar a todo el mundo construir hospitales y escuelas en todo el mundo equipar laboratorios para enseñar y hacer investigación médica tenemos recursos para todo esto pero vivimos en un sistema monetario y en un sistema monetario rige lucro ¿cuál es entonces el mecanismo que conduce el sistema basado en ganancias más allá del interés individual? ¿qué es exactamente lo que mantiene viva esa llama competitiva? ¿lo serán la eficiencia y la sostenibilidad? pues no ellas no son parte del diseño nada producido en nuestra sociedad es remotamente sostenible o eficiente si lo fuera la industria del mantenimiento de coches no sería tan increíblemente lucrativa también los aparatos electrónicos no durarían menos de tres meses antes de quedar obsoletos ¿es entonces la abundancia? para nada la abundancia desde el punto de vista de las leyes de la oferta y la demanda es algo negativo si una empresa de diamantes encuentra diez veces más la cantidad usual en una mina significa que el suministro de diamantes aumenta lo que a su vez significa que el coste y por tanto las ganancias derivadas de la venta irán para abajo la eficiencia la sostenibilidad y la abundancia son todas enemigos del beneficio en pocas palabras es el mecanismo de la escasez lo que aumenta las ganancias ¿qué es la escasez? se trata de preservar el valor de los productos reducir la producción del petróleo aumenta su precio lo mismo ocurre con la escasez de los diamantes en la mina de diamantes de Kimberly los diamantes que se queman para que su precio no baje entonces ¿qué significa para la sociedad que la escasez sea natural o artificial? ¿es algo bueno para la industria? significa que la sostenibilidad y la abundancia no tienen lugar en un sistema capitalista ya que van en contra del concepto mismo por tanto es imposible que tengamos un mundo sin guerras o sin pobreza es imposible hacer avanzar la tecnología a sus estados más productivos y eficientes y quizás lo más triste de todo es imposible esperar que los seres humanos se comporten de una manera verdaderamente ética o decente la naturaleza humana o el comportamiento humano a la gente le gusta hablar del instinto porque no saben explicar el comportamiento se sientan en la mesa y analizan con su falta de conocimiento para llegar a conclusiones tales como los humanos están hechos de una determinada manera la codicia es algo natural como si hubieran trabajado en ello durante años de todos modos la codicia no es más natural que el hecho de llevar ropa lo que queremos hacer es llegar a la raíz de los problemas para así poder eliminar los procesos responsables por la codicia la intolerancia y los perjuicios además eso se extiende a cualquier manifestación del oportunismo o el elitismo a la necesidad de tener a la gente encerrada en las cárceles a las ayudas sociales siempre hemos tenido estos problemas porque siempre hemos vivido en la escasez y en los sistemas monetarios que prosperan gracias a ella si se erradican las condiciones que generan lo que se llama comportamiento socialmente ofensivo este no existiría alguien dirá es algo innato no, no lo es la naturaleza humana como tal no existe existe el comportamiento humano y eso es algo que siempre ha ido cambiando a lo largo de la historia uno no nace intolerante codicioso corrupto u odioso es algo que se adquiere viviendo en la sociedad la guerra la pobreza la corrupción el hambre la miseria el sufrimiento humano nunca cambiarán siempre que exista un sistema monetario o al menos nunca habrá cambios significativos vamos a tener que repensar toda nuestra cultura y nuestro sistema de valores para que tengan en cuenta los recursos de la tierra y no opiniones políticas de cómo debería ser el mundo o nociones religiosas sobre cómo abordar ciertos asuntos humanos y en eso consiste el proyecto Venus la sociedad a la que aspiramos es una sociedad libre de todas viejas supersticiones encarcelamientos prisiones cuerpos de policía crueldad y leyes todas las leyes desaparecerán tanto como las profesiones que ya no son válidas comisionistas de bolsa banqueros agentes publicitarios todas ellas porque ya no son relevantes cuando entendamos que es la tecnología ideada por el ingenio humano lo que libera a la humanidad y aumenta nuestra calidad de vida pronto nos daremos cuenta de que nuestro enfoque principal debería centrarse en la gestión sostenible de los recursos ofrecidos por la tierra ya que es de estos recursos naturales que obtenemos los materiales para continuar nuestro camino hacia la prosperidad una vez que comprendamos esto veremos que el dinero existe fundamentalmente como un obstáculo frente a estos recursos ya que lo reduce todo a su valor financiero y por qué nos hace falta dinero para obtener estos recursos por culpa de la escasez sea real o asumida normalmente no solemos pagar por el aire o el agua del grifo porque existen en tal abundancia que venderlos no tendría sentido así pues lógicamente si los recursos y tecnologías aplicables para crear todo en nuestras sociedades desde casas y ciudades hasta medios de transporte existieran en suficiente abundancia no habría razón para vender nada del mismo modo si la automatización y las máquinas fueran tan tecnológicamente avanzadas como para liberar a los humanos del trabajo no sería necesario de trabajar y teniendo estos aspectos sociales ya cubiertos no habría tampoco necesidad ninguna de dinero la pregunta sigue siendo ¿tenemos suficientes recursos y conocimiento tecnológico como para crear una sociedad de tal abundancia que las cosas vengan sin etiqueta de precio y la gente no tenga que trabajar más? la respuesta es sí tenemos los recursos y la tecnología como para permitir un mínimo de esto además de la capacidad de elevar nuestro estándar de vida a tal nivel que la gente del futuro al ver nos asombraría de lo primitiva e inmadura que era nuestra sociedad por no saberlo lo que propone el proyecto Venus es un sistema totalmente diferente a los preconceptos que tenemos hoy en día nunca les hemos propuesto a los científicos el problema de cómo crear una sociedad sin trabajos aburridos y monótonos sin accidentes de coches que permita a la gente tener un alto nivel de vida comer alimentos libres de productos químicos contar con fuentes de energía limpias y eficientes podemos conseguir todo eso una economía basada en recursos lo que diferencia a la economía basada en recursos del sistema monetario es que la primera se preocupa por las personas y su bienestar mientras que en el otro las personas son realmente algo secundario esos importan del todo los productos se crean según el dinero que pueden generar si hay un problema en la sociedad pero su resolución no traerá dinero nadie lo hará la economía basada en recursos no se parece a nada que se haya intentado hacer hasta ahora y con toda nuestra tecnología actual podemos crear abundancia y así mejorar vidas en todo el mundo siempre que procedamos con reflexión y el respeto para el medio ambiente es un sistema muy diferente del que está ahora pero resulta muy difícil hablar de él porque la gente no está suficientemente informada del estado de avance tecnológico que tenemos basta con considerar lo que ocurre con la energía hoy en día no tenemos por qué quemar combustibles fósiles no tenemos por qué usar nada que contamina el medio ambiente hay muchas fuentes de energía disponibles las energías alternativas que propone el establishment como hidrógeno biomasa e incluso nuclear son altamente insuficientes peligrosas y existen sólo para perpetuar la estructura lucrativa que la industria ha creado cuando miramos más allá de la propaganda y las soluciones que las empresas energéticas proponen encontramos un abanico muy amplio de fuentes de energía limpia abundante y renovable la energía solar y eólica son bien conocidas pero el verdadero potencial de estos medios no está muy claro la energía solar existe en tal abundancia que una hora de luz a mediodía contiene más energía de lo que el mundo entero consume en un año si pudiéramos extraer el 1% de esta energía el mundo no tendría que recorrer al petróleo gas o ningún otro combustible la cuestión no es la disponibilidad sino la tecnología para aprovechar esta nueva fuente existen muchos medios avanzados que podrían lograr eso si no estuvieran impedidos por la necesidad de competir por una parte del mercado con las estructuras de poder establecidas de las energías tradicionales luego está la energía eólica la energía eólica ha sido muy criticada como demasiado débil y poco práctica por el hecho de tener que estar localizada pero eso no es verdad en 2007 el departamento de energía de Estados Unidos admitió que si el viento fuera aprovechado en su totalidad en solo 3 de los 50 estados se podría abastecer de energía todo el país y por último tenemos las fuentes poco conocidas como la energía producida por las mareas y las olas la energía de las mareas es derivada del desplazamiento de las mareas en el océano mediante unas turbinas que capturan y convierten esto en movimiento en Gran Bretaña se pronostica que el 34% de la energía podría provenir solamente de la energía de las mareas la energía de las olas que extrae energía del movimiento de la superficie oceánica tiene un estimado potencial global de hasta 80.000 teravatios hora al año esto significa que el 50% de toda la energía en el planeta podría ser obtenida solamente por este medio además de las energías generadas por las mareas las olas el sol y el viento ninguna requiere energía preliminar para ser aprovechadas a diferencia del carbón petróleo gas biomasa hidrógeno y todas las demás combinando estos cuatro medios solamente si se aprovechan eficientemente a través del uso de la tecnología se podría abastecer de energía al mundo entero por miles de años dicho esto hay otra forma de energía limpia y renovable que la supera a todas las demás es la energía geotérmica la energía geotérmica utiliza lo que se denomina minería hidrotermal que es con un simple proceso basado en el uso de agua es capaz de generar enormes cantidades de energía limpia en 2006 un informe de la MIT sobre la energía geotérmica sostenía que 13000 zeta julios de energía están disponibles en la tierra con la posibilidad de que 2000 zeta julios sean fácilmente extraíbles con tecnología mejorada el total del consumo de energía de todos los países del planeta es alrededor de medio zeta julio al año esto significa que se podría asegurar energía para 4000 años con solo esta fuente de energía y cuando comprendamos que la generación de calor de la tierra se renueva constantemente esta energía realmente es ilimitada estas fuentes de energía no son solo una pequeña parte de las fuentes de energía limpia disponibles y con el tiempo hallaremos más la gran revelación es que disponemos de abundante energía sin necesidad de polución combustión ni tampoco de ponerle precio y qué ocurre con el transporte el modo de transporte que prevalece en nuestras sociedades el coche y el avión los cuales necesitan predominantemente combustible fósil para funcionar en el caso de los coches ya existe la tecnología de las baterías requeridas para alimentar el motor eléctrico que pueden alcanzar 160 kilómetros por hora durante un recorrido de más de 300 kilómetros con una sola carga de hecho ha existido desde hace muchos años sin embargo debido a que las patentes de las baterías son controladas por la industria petrolera lo cual limita su disponibilidad para mantenerse en el mercado junto con la presión política de la industria de la energía hay barreras para hacer que esta tecnología accesible y asequible no existe ninguna razón salvo los corruptos intereses por obtener ganancias para que cada vehículo no pueda ser eléctrico y totalmente limpio sin necesitar gasolina en cuanto a los aviones es hora de que nos demos cuenta de que esta manera de viajar es ineficiente lenta y provoca demasiada polución esto es el tren maglev utiliza propulsión magnética estando totalmente suspendido sobre un campo magnético para hacer una comparación requiere menos del 2% de la energía requerida para un viaje de avión este tren no tiene ruedas así que no existe desgaste la velocidad máxima de su prototipo en Japón es de 581 kilómetros por hora sin embargo esta versión de la tecnología es muy obsoleta una organización llamada ET3 relacionada con el proyecto Venus informa que existe otra versión del maglev que puede alcanzar casi 6500 kilómetros por hora en un tubo fijo sin fricción sea sobre la superficie o bajo el agua imaginemos viajar de Los Ángeles a Nueva York para comer o de Washington a Pekín en dos horas este es el futuro de los viajes continentales e intercontinentales rápido limpio con una fracción de la energía que utilizamos hoy de hecho entre la tecnología maglev la batería de almacenamiento avanzado y la energía geotermal no habría razones para quemar combustible fósil nunca más y podríamos realizar esto ahora si no estuviéramos retenidos por la paralizante estructura de ganancias déjanos tu opinión en el video de YouTube o en el Instagram de Nuevo Templario AC para tertuliar de temas que te interesen así como los saludos para el siguiente programa solo aquí en Radio Motera la carretera de lo paranormal y es increíble o sea después de volver a evaluar este documento díganme si no es increíble no solo de como escuetamente la corrupción está impregnada no solo a nivel político sino está impregnada a nivel social total desde la persona más humilde hasta los bien sabidos manipuladores de todo este sistema la corrupción se ha vuelto tan natural que por eso es que todos los pueblos la pasan de forma normal de forma baja si corrupción sí corrupción es increíble porque es que nosotros vemos y es lo que yo les decía en algún programa yo decía no se desgasten en tanto despertar a sus amigos sino empecemos a despertar a su familia despierte a sus hijos a estas realidades ¿por qué? porque realmente realmente esta corrupción como la han naturalizado todos ellos obligado como nos han inyectado a la mala desde los colegios como la han inyectado a la mala en nuestra psique es algo que incluso se imparte desde casa o cuántas veces dígame dígame de verdad póngamelo en los comentarios a ver quiero ver cuántos huevos hay por ahí o varios hay por ahí cuántas veces ha llegado alguien y le ha dicho usted a sus hijos o a su hermano o a sus mismos padres dígale que no estoy dígale que no estoy o cuántas veces en algún momento cuando un amigo te ha pedido un favor incluso cercano un familiar ha salido esta frase que es muy típica en Colombia y si me gustaría que nuestros hermanos de México Guatemala El Salvador Nicaragua Puerto Rico Panamá Venezuela Perú Ecuador Chile Argentina Uruguay Paraguay Brasil mejor dicho dígame si cuando nos han dicho venga ayúdeme a vender esto venga o mire este negocio la primera frase como les digo aquí en Colombia es muy normal y ahí cómo voy y ahí cómo vamos o cuánto llevo yo de ahí entonces es algo es una realidad tan fuerte que la hemos naturalizado hasta un punto tan alto que se la damos a nuestros hijos como si fuera el pan de todos los días como si fuera la leche de todos los días les damos esos guiños acostumbrando incluso nuestro hogar a que eso sea así y otra cosa que me impacta y también se los quiero decir de verdad de todo corazón es que si ustedes recuerdan cuando yo hablaba de la obsolescencia en un programa anterior y yo les decía o cuando en otros programas como ¿En qué modelo? los hilos si no los han escuchado por favor vayan al canal de YouTube luego templario ya sé dejan su suscripción que es totalmente gratis su like que es totalmente gratis su comentario que es totalmente gratis y díganme si recuerdan cuando yo les dije que como murió el hombre que hizo el motor de agua solo ya el nuevo no el motor de vapor sino ya el motor de agua que reemplazará todos estos motores de combustión interna y aquí lo vemos las energías limpias son de verdad la solución cuando estábamos hablando parece que no hay salida si si hay salida es que el punto es que como nos están gobernando vemos que como que son tan poderosos que no tenemos la opción yo les digo si tenemos la opción el punto es que ellos están centralizados y juegan con el poder centralizado como se destruye ese poder centralizado yo si les digo es generar un poder antagónico un poder némesis de ese poder centralizado y eso se llama un poder atomizado si muchos y muchos vuelven y juegan como nos adoctrinan desde las escuelas desde el colegio desde las universidades desde el mismo hogar si nosotros al contrario lo que generamos es un adoctrinamiento de investigación de búsqueda de creación sea apoyada o no vamos a generar estos inventos este desarrollo que por nuestra propia mano generemos las alternativas de no consumir digamos la electricidad que viene de la creación de estas empresas que tienen este monopolio sino que nos pasamos a la no sé a paneles solares si dejamos de consumir o generamos nuestro reciclaje de nuestros propios desechos para generar gas metano para para generar a uno propio pero no lo hacemos así que unos y otros no si esto se genera una ola y se genera que el uno el dos el tres el diez el mil el un millón el un billón generamos un mercado atomizado incontrolable porque alguien me decía como lo dejaste el programa pasado parece que no hay salida no aquí les estoy dando después de esta segunda parte de estos programas todavía no me decido si voy a hacerlo en tres partes o cuatro no sé hasta una quinta no sé pero pues porque ustedes saben que este este archivo es muy importante me decía lo dejaste abajo y no vemos salida no aquí les estoy dando la salida la salida es generar invención generar porque es que no crean inventar no es tan difícil el punto es que no nos han acostumbrado a inventar no nos han acostumbrado a innovar ellos dicen innovaciones pero bajo los parámetros que ellos quieren pero entonces si generamos unas invenciones si generamos unos productos hechos para el pueblo directamente del pueblo generamos mercados atomizados incontrolables porque es que ellos podrán controlar uno dos diez hasta cien porque están haciéndolo solo ellos poco solo pocos solo pocos pero si generamos esto si replicamos esto digamos los latinos que somos tan excelentes para copiar porque porque eso no es solo los chinos los latinos somos muy buenos no solo para copiar sino para refaccionar para mantener y no dejar y no dejar que esa obsolescencia caiga o sea que esa obsolescencia se produzca tan rápido los latinos somos muy buenos para estar preciclando eso se llama preciclar reciclar es algo que ya pasa por un proceso pero preciclar es algo que está antes del reciclaje entonces les pongo un pequeño ejemplo y díganme si no y otra vez no venga de verdad quiero que me lo escriban imaginen de pronto en su adolescencia que ustedes tuvieron un jean unos vaqueros para unos otros países unos vaqueros un jean donde ustedes lo quisieron muchísimo lo adoraban le dieron mate le dieron duro hasta que ese jean ya estaba roto por todo lado lo cosieron esos vaqueros cosidos por todo lado y les pedían a ustedes a su mamá que se lo volvieron así para qué para poderlo seguir usando y cuando se dañó cuando ya no daba más esos vaqueros esos jeans los cortamos para que quedaran como 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 shorts y lo seguimos usando y lo seguimos usando y cuando ya no no servían ni para shorts los usamos de pijama porque eso ya estaba roto por todo lado y ya hasta cuando no lo usamos ni para pijama lo volvimos el trapo del piso eso es preciclar yo siempre como cuando voy a las consultorías yo lo digo cuando yo veo se impriman en hoja reciclada y yo veo que cogen una hoja que ya está que ya está llena por un lado y lo que hacen es imprimir por el otro lado yo siempre les digo eso no es hoja reciclar una hoja reciclaje son las mismas que usted puede ir a comprar que son hechas del mismo papel que fue reciclado lo que ustedes están haciendo es preciclando eso es el preciclaje si nosotros nosotros como latinos y sin saberlo somos excelentes precicladores si nosotros aprovechamos todo esto el plástico que no se degrada tiene que pasar millones de años para que para que el plástico se degrade pero si les damos una vida útil brutal antes de que eso empiece a seguir siendo sumado a la basura obviamente el consumo de plástico porque no lo estamos botando si no estamos reutilizándolo va a bajar las empresas se van a dar cuenta que no pueden seguir haciendo eso generamos un impacto menor al medio ambiente a sí mismo y como último todo esto que yo les digo de innovar de hacer si todos empezamos a buscar alternativas por ejemplo yo ya he visto muchos empaques que son hechos de azúcar es decir son biodegradables el azúcar se degrada y parece plástico pero es de azúcar entonces nosotros si podemos generar muchísimos inventos y muchas cosas desde incluso el mismo hogar que acuérdense que lo que quieren es que sus economías estallen que se jodan que se vayan al caño ¿para qué? para mantenernos en obsolescencia en consumismo rotativo y dos para que ese consumismo rotativo tampoco los haga también subir y generar y acumular riqueza porque ellos no quieren más competidores yo les dejo estas reflexiones de verdad quiero que me cuenten que les ha parecido este hilo que hemos llevado porque lo estamos haciendo con mucho cariño y de nuevo doy gracias como al principio de toda esta gente que se sigue suscribiendo y doy gracias a todos ustedes que aunque sea cada semana le digan a alguien mira quiero que escuches este podcast ahí te mando el link o mira existe esta emisora aquí te mando el link eso nos ayuda a todos por último solo les pido una cosa que nunca nunca olviden remember be wild has sobrevivido a otra noche de la hora del lobo considerate afortunado esta noche cuando aparez todas las luces ten en cuenta que nunca está solo inorbidus remember be wild a la hora del lobo 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 Gracias por ver el video.